Don querido Marcelo Ebrard, me acabo de enterar que vas a apostar tu compromiso, tu esperanza, para tratar de que tu partido se mantenga en el camino de realizaciones en el cual está. Que hoy sé que por tu temperamento vas a poner lo mejor de ti. Sé que México está obligado a mirar para el norte, pero no te olvides de mirar hacia el sur, porque el sur está a tus espaldas y al fin y al cabo hablamos la misma lengua. Haz todo lo posible por tu México, por nuestra América, por nuestras sociedades y sobre todo por los más postergados en el reparto de los bienes, la esperanza y los premios de esta vida que tanto necesitan por la enorme deuda social que tenemos en América Latina. Hasta siempre, querido, y un abrazo. Y si me queda aliento, uno de estos días puede ser que te pueda dar un apretón de compañeros. Hasta siempre, y viva México, y viva nuestra América. ¡Gracias!